Esta canción es una original, una original, se llama Sustentador y se habla originalmente en ingles, pero la traducemos a Yojimenga, a Andreana. Entonces, aquí está. Sustentador Proteador, Sustentador Eres lo que necesito Renovado Sustentador Eres lo que necesito Renovado Sustentador Eres lo que necesito Eres lo que necesito Renovado Sustentador Sustentador Eres lo que necesito Renovado Eres lo que necesito Sustentador Eres lo que necesito Sustentador Sustentador Sustentador